El motivo de esta rueda de prensa es para informarles respecto a la campaña de canje de armas 2020. Como ustedes saben, tanto es del interés de la Secretaría de la Defensa Nacional como del gobierno municipal el evitar que haya armas en los hogares chihuahuenses y para eso se desarrolla esta campaña con el propósito de evitar que estas armas vayan a fomentar el que se cometa algún ilícito, algún delito o bien que vaya a ocasionar algún accidente de consecuencias fatales en los hogares chihuahuenses. Y bueno, esta campaña se va a desarrollar en el próximo mes de marzo, en el transcurso de la primera semana y de la cuarta semana. Es decir, del lunes 2 de marzo al 6 de marzo, que es de lunes a viernes, y los días del 23 al 27 de marzo, igual de lunes a viernes. Esta campaña se va a desarrollar aquí en la Plaza de Armas, en el kiosco y en un horario de 9 de la mañana a 12 del día. Es importante comentarle a toda la ciudadanía que tenga un arma y que la quiera entregar que se le va a recibir con toda la discreción y sin ninguna interrogación. Es decir, las personas pueden venir a traer sus armas y con toda tranquilidad y con la confianza de que si la persona desea dar sus datos, los tomaremos en cuenta y si lo quiere hacer de manera anónima, pues de igual manera nosotros vamos a estar recibiendo esas armas. Es sumamente importante comentar que para evitar cualquier riesgo o si las personas piensan que pueden estar en peligro al trasladarse a llevar esta arma a la plaza, es importante que sepan que a través de una llamada del 911, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua está dispuesta a apoyarlos con el transporte para que con toda tranquilidad puedan ellos acudir aquí al kiosco de la plaza de armas y hacer la entrega de esa arma. En el kiosco estará personal de la Serena o personal del gobierno municipal recibiéndolo y como se ha hecho anteriormente, se va a hacer también la entrega de un apoyo económico que le pediría aquí al coronel que fuera tan amable de hablarnos de él. Muchas gracias a todos por acompañarnos, agradecerle a la presidencia municipal Maru Campos el apoyo, el concurso a la campaña de canje de armas 2020. Y nada más reforzando aquí lo que nos comenta el secretario, no va a haber ninguna investigación sobre el armamento que nos hagan llegar, no buscamos saber su origen, únicamente que tengan la certeza, la certidumbre de que nosotros la vamos a recoger y la vamos a destruir en el momento en que nos la entregue, en el sitio donde nosotros hemos instalado. Como comentó el secretario, los montos los vamos a dividir en cuatro. Un arma corta de uso común, calibres pequeños, se va a otorgar la cantidad de 800 pesos. Un arma corta de uso exclusivo del ejército de Fuerza Aérea va a ser de mil pesos. Un arma larga también de uso común, calibres pequeños, se va a dar la cantidad de mil doscientos. Y un arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas va a ser de dos mil pesos. En este mismo sentido, también con la colaboración del municipio, en caso de que la población decida llevarnos cartuchos a algún incremento diferente, aquí el municipio nos otorgará algunas despensas para esa gente que se acerque con nosotros para su entrega de esos cartuchos. Por mi parte es todo, muchas gracias por el apoyo, ojalá tuviéramos suficiente afluencia de ciudadanos que quisieran entregar sus armas aquí a la Secretaría de Defensa Nacional y nosotros a proceder a su distinción. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues finalmente comentarles que esperamos realizar una inversión de cerca de doscientos mil pesos, pero estaremos muy atentos a brindar ese apoyo a todas las personas que nos hagan el favor de entregar nuestras armas. Muchas gracias y muy buenos días. ¿Cuántas armas esperan que recaben en este proceso? Pues ahora sí que eso depende de que la gente se anime a acercarse con nosotros. Soy enfático, no vamos a investigar el origen, de dónde vienen. Únicamente que la gente se anime a entregar esas armas, que como bien dice el secretario, pues es un peligro que estén en manos de gente que no tiene conciencia de su manejo. En ocasiones interiores, ¿cuántas han recompilado? Se han sido suficientes, bastantes, alrededor de ochenta, me parece que fue en el 2008, que fue que se implementó la última vez. Y bueno, consideramos, ojalá y podamos rebalzar esa cantidad. Es lo que buscamos. ¿Y las personas que van a entregar sus armas, qué es lo que se les va a, que van a recibir o a cambio de qué? Como comentario secretario, únicamente traen el arma. Nosotros con el apoyo del municipio pasamos a su destrucción. Si nos quieren dar sus datos bien, si no, no hay ningún problema. Si nosotros elaboramos un acta con las características del arma que se destruyó, obviamente la misma persona va a ver inclusive en sitio que el arma es destruida. Nosotros no la llevamos, ahí la destruimos. Los importes de los premios, o más bien dicho de las cooperaciones, el dinero de qué fuente vienen, de la presidencia. El municipio lo aporta. Bien. Es la primera semana de marzo y la cuarta semana, que son del día 2 al 6 de marzo y los días 23 al 27 de marzo. De 9 de la mañana a 12 del día en el kiosco de la Plaza de Armas.